Cariño mío, qué cintura, por Dios. Yo quiero decirte un año más de parte de todo el equipo, que de verdad que es un auténtico placer, un privilegio tenerte entre nosotros. Y yo espero que ese cariño que todos te tenemos lo notes tú en el programa. Aquí, aquí. Yo lo noto divinamente porque si no, no estaría aquí. Gracias a Dios yo he estado mi vida trabajando, me parece que tengo la luz pagada. Y entonces, y el butano y todo eso, si no, no, si no estuviera aquí a gusto y disfrutando y con tantos amigos y contigo, que vengo a lo mejor un día triste, tú me miras y yo te digo esos ojitos y me van a clavar y cosas de estas, muy buenos compañeros, muy buena familia. Y ojalá yo me pueda jubilar ya aquí. Me quedan todavía años, que hay gente que ya cree que estoy yo ya. Muchos. Que se creen que estoy en conversaciones con el sepulturero, pues que me queda mucho todavía. Hombre, y esperemos vivirlos todos aquí juntos. Y eso será un placer. Y nada mejor que, como ya dije el año pasado, comencé con la copla y me gustaría pues terminar con la copla. Ojalá, nosotros queremos que estés aquí. Y contigo también. Con nosotros siempre. Y ahora esto es una cosa... Y con tu niño aquí cantando copla. Bueno, mi niño, yo no sé dónde van a sacar la garganta porque vamos, mía desde luego no. Pero que Hilario, de verdad, y esto es una cosa mía personal, te queremos muchísimo. Muchas gracias. Todo el equipo. Yo especialmente te quiero mucho también porque además Hilario dice que yo lo animo a él, pero no. Es él el que me anima a mí cuando yo tengo un día un poquito más bajito, me suelta esos piropos que me suelta. Me dice esas cosas tan bonitas. Algunas veces también tenemos nuestro rifirrafe. ¿Pocos? Muy pocos. Uno hemos tenido nada más y yo estaba amarga. Y tú también. Porque estábamos muchas horas. Estabamos muchas horas esperando. A Hilario hay que quererlo, como te quieren tus amigos dentro y fuera de ese llamado copla.